Good morning, mis estudiantes de segundo año de secundaria. El día de hoy tenemos nuestra décima clase de inglés. El tema es Adverbs of Frequency, los adverbios de frecuencia. Para esto les voy a presentar un vídeo y luego vamos a trabajar reforzando lo que nos muestran aquí. ¿Ok? A ver, atentos. ¿Emily always has breakfast at home? Always. ¿Sophie usually goes to school on foot? Usually. She often listens to music after school. Often. They sometimes have lessons in the afternoon. Sometimes. They rarely go to bed late. Rarely. They are never late to school. Never. Always. Usually. Often. Sometimes. Rarely. And never. Are words we use to talk about the frequencies of our actions. They are called Adverbs of Frequency. Always means that you do things every day. Let's say 100% of the time. Never means the opposite. So, zero percent. Usually. Often. Sometimes. Rarely. Follow a dissented order. This means you do a thing less and less. You can also use every day the things that happen or are done every day of the week. Let's see some examples. They are always happy. Notice that with the verb to be, the adverb comes after the verb. He usually watches TV after dinner. But in other situations, it comes before the verb. Exception. Every day. He brushes his teeth every day. If you use every day in a sentence, it comes at the end of the sentence. Keep in mind. Adverbs of Frequency are used to talk about how frequently you do something or something happens. In a sentence, they come after the verb to be. Or before other verbs. Every day comes at the end of the sentence. Okay, entonces. Ya recordaron. Prendan sus micrófonos. ¿Recordaron los adverbios de frecuencia? Sí, mis. Okay. Entonces, yo pregunto. Franco Medina, ¿qué significa always? Franco Medina y Zapsen. Víctor Nieto, ¿qué significa always? A mí sí. ¿Qué significa always, Víctor? Yo, mi Arturo. Arturo, ¿qué significa always? Siempre. Siempre. Rarily. Raras veces. Raras veces. Very good, Valeria. Paola, never. Nunca. Nunca. Very good. Andonella, sometimes. Se escribe sometimes. Sometimes. Algunas veces. A veces. Algunas veces. Okay, algunas veces. Entonces, vamos a trabajar los adverbios de frecuencia en nuestro workbook. La página 35. Les voy a compartir aquí. Creo que el workbook esté por acá. Y es segundo año de secundaria, here. Okay. ¿Están viendo el workbook en pantalla? Sí. Okay, very good. Muy bien, gracias. Ya, hasta la página 34 trabajamos la semana pasada. Okay, hoy día tenemos los adverbios acá. Dice, pon en orden. Aquí está desordenado. Yo tengo que escribir en orden esta oración. A ver, primero siempre va el pronombre, que es he. He. Luego voy a poner el adverbio. ¿Qué adverbio estoy usando aquí? Sometimes. Sometimes. Luego viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Read. Read. Y luego viene el complemento de la oración. Sería, he sometimes reads. The newspaper. The newspaper. Que es así. The newspaper. Así queda. He sometimes reads the newspaper. Él siempre lee el, siempre no, perdón. A veces lee el periódico. ¿Cuál es el adverbio? Never. Never. Luego viene el verbo. Eat y luego meat. Muy bien. Así es. Aquí escribimos. We never eat meat. Nosotros nunca comemos carne. Nunca comemos carne. Siguiente oración. A ver. ¿Sí? Eso con el pronombre. Sí. Sí. Luego viene el adverbio. ¿Cuál es? Often. Often. Very good. Often. Luego el verbo. Eat. 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 She often goes. To bed. At. A. Es así. Y el bed. Ahí está el bed. O no. No. Así. She often goes to bed at 8 o'clock. Ella seguido, casi seguido se va a dormir, se va a la cama a las 8 en punto. Often es casi seguido. Often es casi seguido. Ok. Siguiente. J. J. Con J. Muy bien. Always. 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 Go. No. No. Jogging. Sorry, sorry, sorry. Go jogging. We always go jogging In the morning Yes, in the morning ¿Qué es jogging? Jogging es trotar O ir a hacer caminatas rápidas They always go jogging in the morning Ellos siempre salen a trotar en las mañanas ¿Ok? Siguiente ejercicio Facilito, usando adverbios Pronombre I Very good Mucho y suave Very suave Go to the bathroom Muy bien Go to the bathroom At 7 o'clock At 7 o'clock I usually go to the bathroom At 7 o'clock Yo usualmente voy al baño A las 7 en punto ¿Ya? I usually go to the bathroom At 7 o'clock Muy bien Voy a borrar esto porque necesito bajar y se va a distorsionar las letras ¿Ya lo copiaron? Ya está Yo me hice el otro We occasion Un ratito voy a Para poder bajar Perfecto Ahora Este de acá ¿No es cierto? Ajá Ya Esto de acá Empezamos a escribir Acá Oh, what happened A ver Díctenme ¿Cómo sería aquí? We 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 Occasionally Occasionally Very good Occasionally Listing to music To classic music Listing to music Classic Classic We Occasionally Listen to Classical music Nosotros Ocasionalmente Escuchamos Música Clásica Nosotros Ocasionalmente Escuchamos Música Clásica We Occasionally Listen to Me To classic Music To classic Music Ok Así queda Ahora Ahora dice acá Aquí me dan un porcentaje De unas frecuencias Más o menos hay que ubicar Por ejemplo Al 100% y al 0 Estamos seguros Que frecuencia va Con 100% ¿Qué frecuencia va? Always 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 Muy bien ¿Con 0% ¿Qué frecuencia irá? Never 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 Ya Ya tengo los dos Quiere decir que voy a Voy a Ubicar El porcentaje Con los otros Adverbios Sometimes Es la mitad 50% Yo le pondría acá A veces Usually Es el 75 Usually Ajá 75 Very good Ahí pondría yo Usually Put on jacket Usually Muy bien Often Often 20 30 Often And occasionally It's here Así sería Así serían los porcentajes ¿Ok? Los que no tienen libro Me van a escribir En su cuaderno inglés El título de hoy Adverse of Frequency Fecha de hoy Y me van a poner Los adverbios De frecuencia Que estamos trabajando Acá Con su significado En español ¿Ok? Me van a escribir Una oración Con cada adverbio Una oración Con cada adverbio ¿Ok? Nada más Esa va a ser la tarea Para los que no tienen libro Para los que sí Cuentan con libro Su tarea es esta Estamos trabajando En la página 35 ¿Ya? Para mis amigos De YouTube Aquí voy a terminar El video Y ustedes van a completar El ejercicio De acá 18 De la página 35 Me quedo con los chicos Que están en línea Con los que nos ven Por YouTube Por favor Gracias Me envían sus trabajitos Al email Thank you very much See you Next class Gracias Gracias.